Corre pa, yo soy TV, 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 TV Recuerda que Dios te ve, TV, 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 TV Compartelo, atrévete, TV, 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 TV Estoy aquí ando preparando para mostrarle, para hablarle de la película El making of, un momentico, estoy acomodando aquí Porque yo soy cao solo, todo mundo, espérate TV, 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 TV Compartelo, atrévete, TV, 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 TV Bueno, sí, familia, quiero mostrarte el making of de la película El secreto, mi primera película Que espero que haya salido en el paquete En la sesión cristiana, en la carpeta Joven TV Yo soy, yo soy TV en mi canal Ahí la carpeta se llama Yo soy La película El secreto, basada en hechos reales En mi vida, lo que pasé, lo que me pasó Lo que ya pasó, porque lo pasado, pasado Y en la filmación de la película Pasaron cosas cómicas, a pesar Ay, deja recostarme aquí A pesar que la película Eh, a pesar que la película Eh, a pesar que No No, 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 no Me sale mal esto A pesar que la película Eh, no, chao Ahora sí Hola familia, muchas bendiciones Quiero hablarte un momento sobre La película Sobre mi película El secreto Eh, es una película triste Bastante triste Tal, muchas personas no se esperaban Que la película iba a ser triste Porque yo siempre estoy riéndome Eh, el papel de Ivani Que yo interpreto Eh, es siempre cosas cómicas Pero bueno También hay su lado triste Eh, y ya no es tanto Ivani Si no era Cosas de mi vida Así que quería compartir Como testimonio Pero Pasaron cosas cómicas En la filmación de la película Eh, quiero mostrarte Y quiero hablarte un poquito antes Porque voy a poner las imágenes Eh, los corto Una a continuación de la otra Pero quiero crear Darte una introducción Para que sepas Yo grabé casi todo yo solo O con el trípode Que estoy usando aquí Un trípode Más el palo de selfie Que me regaló Nelson Izquierdo Más una parte de un trípode De un bafle Que me prestaron En fin Eh En la parte De la alameda Que yo voy Y me siento Con la Biblia Hace mucho aire Y cuando estoy grabando Ahí En la película no sale Porque yo corto Pero hay un momento En que el trípode Con celular Estabilizador y todo Se cae Pácata Se cae Ahí se lo voy a poner Una parte Donde mis pies Voy caminando Donde voy caminando Así Voy a caminar Eh En la parte de abajo De la casa Bajo el perrito Hace sus necesidades Y yo digo Bueno Mientras el perrito Este haciendo sus necesidades Yo voy a ir Grabando Y él era detrás de mí No me dejaba Tuve que subirlo Y entonces poder grabar Ahí van a ver a Pony También cómico Eh Cuando me estoy echando las gotas Para llorar Porque Alguien me preguntó ¿Tú lloraste? Sí Hubo una escena Donde yo lloré Realmente Sí lloré Y lloré bastante Y ustedes Y ustedes quieren Que le diga la verdad Se me perdió Ese video Lo borré Del teléfono Sin querer Vaciando espacio Pensé que lo había pasado Para el teléfono Y lo borré Y del teléfono Es imposible Creo que Que recuperar Lo que tú borras Si el teléfono Tiene papelera Pero mi teléfono No tiene papelera De reciclar Ahí voy a poner La parte Donde me estoy echando Las gotas Una de las partes Donde estoy con el mentor Kenier Que es el que representa A mi líder En ese momento Ahí Le estoy explicando Cómo hacerlo Bueno En fin La pasé súper Y nada Espero que disfrutes Este video También Yo me pongo Seria Es él El que no se pone Seria Yo me pongo Se está grabando Sí Sí No importa Sí Esperamos No te metes Uff Hermano Que va a poder decirte Que este es tu último Sonido Pero Hablando Oye que no he empezado Todavía Sabes que hablo más alto Yo ensayo Siento ensayo Yo ensayo Vas a hacer café Amén Terminame ahorita Porque es alto Con un alto investigador Dale Dale Va a entrar en razón Porque está Lo último Se te he indicado Que te puedo resolver Si si Cosima Ocar Porque es el trabajo Pero realmente Que te pasa Porque me has tenido Tancho En menos de una semana Tú tienes Algún problema En el trabajo No 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 Tengo ningún problema En el trabajo Pero No sé Si te digo No me vas a entender No te preocupes Pero No, no te preocupes Ya este es el último Que yo voy a pedir De verdad Gracias De verdad que sí No por nada Pero ¿Pasa algo? ¿Es que te puedo ayudar? No, no me vas a entender Dale Gracias Gracias Yo no doy merienda Realmente Aquí Que cuando no suena Y ahí no se pone Habla campeona Que han leído Y ahorita 10 veces Cállense Y siguieron hablando Como están en su casa Eso es lo malo Eso es lo malo Eso es lo malo De ser independiente Menos que te ande merienda Un pan viejo No, alegra Que en memoria De un abuelo Cuando la firmaron No dieron nada No saliste De memoria De un abuelo No No Fui a casa Pero no me aprobaron Así que se vea Me veo bien De ahí Nos vemos bien Exacto Y por ahí Me veo yo solo De este ángulo Para mí solo Sí Pero te veo De abajo Muy bien Muy bien Porque me voy a sentar Por ahí Ah, sí, sí No, yo pensé Que era No, yo pensé Que era el que me decía Al revés No, no Ah, todo Ah, sí, sí No, no No, no No, no No, no Ah, mira Está mirando la mano No, no No, no No, no No, no Ah, sí, 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 sí Ah, sí, sí Ah, sí, sí, sí Los que están así como para el lado, con terrestre. ¿Cómo se ponen los mundos? Sí, sí, ahí está perfecto. Espérate, déjame tomar la iniciativa. Ahí está perfecto. Si no mirarlo para acá porque uno tiende a mirarlo para acá y no se puede porque se ven los ojos y la cámara no se puede mirar. Tienen que hablar como si no existiera porque si no se ve fijo así. Algo se va a hacer mota que es que hace directo y dice... Y sí, sí. Algo se va a hacer mota. Venga, venga, que me voy a ver arriba, estoy nervioso. Hay días que no quieres venir a echar la leche y hoy quieres. Hay días que hay que levantarte de la cama para que vengas a dar la leche. El niño va a hacer un niño. ¿Verdad que no te quieres tomar? Pero mi esposo no vuelve ahora. ¿Porque está grabando? No puede que. ¿Tú debías de salir? Ya se pega. Gloria. Gloria a Dios al que se está grabando. Ahí sale tú ahora. Así que vas a salir ahí en lo que usted no vio. Va a salir, viste. Viste ella, mira la mujer de... Ya. Perdón. Si lo verás en lo que usted no vio, se lo voy a decir. Y sin te reír. Y sin te reír. Mira a ver si... 1, 1, 1, 2. Vamos para allá. Ya. Puedes reírte. Para que te relajes, no te preocupes que es un paso fuerte, pero no. Ahora viene la escena fuerte. La escena donde el secreto ya sale. El secreto ya viene. El secreto. Un secreto duro. Un secreto fuerte. Que según él es el mejor que se hubiese quedado. No. En igualdad. No, 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 no. O que hubiese buscado otro confesor. Es como algo que sale. Ya. Te empiezo la... Y Rani, ¿por qué te demoraste tanto? Ya. Ahora si quieres. Y eso. Vamos a grabar de la cámara. Digo yo, mira mi hermosa. De la... El aire está para acá. Dale. A ver. Vamos a ir a correr. Y vamos a seguir caminando por todo el muro. Tú me sigues. Hasta que yo llegue al final del muro. mira párate ahí en la cosita aquella en el doble a la hay si trata de correcta lo más para fuera para que tenga cobertura para entrar para acá vamos vamos a ver ahí así es así ya vamos a aquí al final de making o te exhorto que vean la película está en mi canal se llama el secreto si conoces a alguien que ha pasado por la misma situación que yo vea la más que vea la 10 compártela a las personas para que también puedan recibir la sanidad así como la la recibí yo y nada suscríbete suscríbete a mi canal y ayúdame a crecer cuento contigo dios te bendiga y nos vemos en el otro de mis programas chao y corre para yo soy te ve te ve te ve te cuesta que dios